Nos encontramos en un sitio maravilloso, explíquenos dónde estamos. Pues mira, estamos en el interior del sur de Gran Canaria, entre dos presas espectaculares, la de arriba, la gambuesa, está llena, un millón trescientos mil metros cúbicos de agua, y de abajo, sin llenar, hay agabres que puede llegar a albergar un millón y doscientos mil metros cúbicos. Estamos hablando en este caso de la gambuesa, con un lleno absoluto, un millón trescientos mil metros cúbicos. ¿De cuánto tiempo de reserva de agua podemos hablar para nuestros agricultores? Pues esto parece que no, pero se gasta rápido, pero bueno, un año, dos años, en la zona puede que, hasta que llegue o no llegue otra vez un año bueno en lluvias. Y qué maravilla el fenómeno de las presas, de los embalses en Gran Canaria, ¿no? Sí, tenemos un récord curioso, porque una isla que tiene mil quinientos kilómetros cuadrados, tenemos ciento sesenta y siete presas, de las cuales unas sesenta y nueve son grandes presas, tienen embalses, tienen las paredes, los diques, superan, en teoría, los quince metros ya es un gran embalses, aquí superamos los treinta metros en sesenta y siete embalses, ¿no? Es una pasada, ¿no? Tengo entendido que es la mayor densidad de presas del mundo. Sí, eso también... Con respecto al espacio total. En ese territorio que tenemos, una isla con estas dimensiones, que haya ciento sesenta y siete presas, es algo exagerado. ¿Y quién tuvo esa bendita visión de, vamos a construir presas, embalses, para por si acaso... Por si acaso, que hacían falta, ¿no? Cuando empezó Gran Canaria a exportar plátanos y tomates, al final del siglo XIX, veían que el agua no caía solo del cielo, había que tener almacenada, ¿no? Y en el año 1910, en Aruca, se construyó la primera presa, la presa de Pinto. Y de ahí en adelante, vengo a construir y construir y construir, hasta los años setenta, ochenta, que se construyeron las últimas, ¿no? Tengo un barranco, al lado tenemos justo una gran cuenca, como es Tirajana, ¿no? Que es un territorio con un paisaje espectacular, ¿no? La amplitud de ese valle, ese barranco y las altas paredes que lo bordean, ¿no? Es algo grandioso, geología, y grandioso para ver y disfrutar, ¿no? ¿Qué otra parte me tendrías que destacar de esta zona o que esté cerca? Bueno, la zona de este interior tiene una serie de montañas abruptas, grandes, altas, macizos, Inagua, Ojeda, Tauro, ¿no? Que son muy llamativos. Y, por ejemplo, en el macizo de Tauro, para llegar arriba a la montaña de Tauro, que son unos 1.214 metros de altitud, hay un sendero muy bonito. Hay que tener un poquito, no mucho, pero un poquito de reparación, dificultad media, ¿no? Y subir desde la presa del Salto del Perro, hay un senderito que sube hasta la punta de arriba, y tiene unas vistas, unos paisajes, una atalaya que se ve, presas de la zona, la presa del Mulato, los otros macizos de la zona central, y allí además hay un atractivo que es un yacimiento aborigen, hay un almogarén allá arriba. Nos encontramos a tan solo unos 10, 12 minutos del núcleo turístico por excelencia de Gran Canaria, como es San Bartolomé-Tirajana y el núcleo de Playa del Inglés y Maspalomas. Sí, sí. Aquí mucha playa y mucho sol, pero todo no va a ser eso, ¿no? El paisaje, yo creo que el que viene a Gran Canaria de turismo, no solo quiere estar en la playa cogiendo el sol, también querrá ver un paisaje que le atraiga, que por qué pasear, por qué disfrutar, por qué recorrerlo, que hacer senderos. ¿Sabemos exportarlo? Cada vez lo hacemos, supongo que mejor, ¿no? Porque cada vez vienen más, por más cosas, no solo por sol y playa, ¿no? Antes venía la gente de sol y playa, y ya no salían, ¿no? Se tostaban todos y de vuelta para casa, todos coloraditos, ¿no? Pero no, cada vez sí viene más la gente a ver la gastronomía, a ver los paisajes, a hacer senderismo, ciclismo. ¿Sabemos los Gran Canarias lo que tenemos, Yuri? Pues yo creo que muchos no lo saben, deberían quizás informarse más, o que los que nos dedicamos a informar divulguemos más y mejor nuestras excelencias, ¿no? Pero es cierto que muchos canarios de esta isla salen de su casa, en la ciudad, y van a la playa. Pero se olviden a veces de que hacia adentro hay mucho por conocer. Hay que convencer a la gente, informarles de que tenemos otro paraíso. Claro, yo creo que es porque no lo saben muchas veces, porque si llegan aquí y ven esto, mira, aquí tengo que volver. No, uno piensa que es lo lógico, porque si disfrutas de un paisaje, ¿cómo no vas a querer volver?